Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Rosales. Bienvenidos a un capítulo más de Inspirados TV. Me puse a hacer una encuesta en Facebook y pregunté ¿qué es lo que más te molesta del Ministerio de Alabanza? Las respuestas están terribles. Hubo gente que solo puso hipócritas. Hubo personas que estuvieron tratando de animar y hubo otras que de verdad dijeron cualquier cosa. Hubo mucha gente que dijo, hey, no se fijen solo en lo malo. Hubo gente que dijo, en mi iglesia hay una gran bendición, los músicos nos llevan a la presencia de Dios, se obtuvo por lo menos una encuesta de las 5 cosas que más molestan a las personas. ¿Quieren saber cuáles son? Quédense conmigo. Por favor, preparen sus oídos y preparen su corazón. Hay que estar blindado para esto, porque lo que viene es difícil. La molestia número 1. Tiene mucho que ver con asuntos técnicos. Por ejemplo, el volumen demasiado alto, no se saben los acordes de las canciones, no se saben la letra de las canciones y cosas por el estilo. Ustedes ya se imaginan. Molestia número 2. ¿Es cierto esto? Ustedes díganme. Aparentemente, muchos músicos son creídos. Se creen la última Coca-Cola del desierto, se creen la Divina Pomada. ¿Qué sé yo? Yo sé que ser músico es especial. De verdad. Hay muchas personas que pagan por aprender algo que a lo mejor los músicos lo recibieron por pura gracia. Pero precisamente, como es Dios quien lo da, ¿por qué no orgullecernos tanto de algo que es prestado? Algo que Dios quiso darnos y que deberíamos de ponerlo al servicio de la gente y al servicio de Dios. La molestia número 3. Todos los músicos se salen a la hora del mensaje, tocan y se van. Esto es crítico. Es como que estuvimos cantando de alguien a quien no nos interesa conocer. Me refiero a Dios. Estuvimos cantando de Dios y diciendo cosas sobre Él y de pronto no queremos escuchar lo que Él nos quiere decir. No queremos aprender quién es Él. Si en verdad lo estamos haciendo, es un grave error. Cuarta molestia. Todos están preocupados porque los músicos han descuidado su vida espiritual. ¿Sí o no qué preocupa? Hay muchos que están juzgando por las apariencias nada más. Pero si esto es verdad, si de verdad los músicos no estamos orando y no estamos buscando a Dios, ¿cómo llevaremos la presencia de Dios? ¿O cómo guiaríamos a las personas hacia la presencia del Señor? Así que si esto es cierto, deberíamos de preocuparnos. Número 5. Somos incapaces de adorar cuando no tenemos privilegio. ¿A qué me refiero? Cuando no te toca ministrar, tocar el piano, el bajo, la guitarra, hay otra gente tocando. No levantas tus manos, no cerras tus ojos, no adoras, no cantas, sino que simplemente estás allí viendo cómo lo hacen los demás. La gente se ha fijado y esto les molesta. ¿Y cómo es posible que les reclamemos y les digamos, adoren, hey, levanten sus manos, miren, reaccionen ante Dios? Si nosotros mismos somos incapaces de hacerlo o solo podemos hacerlo cuando estamos tocando. Yo creo que si estas 5 molestias son reales, deberíamos de cambiar el comportamiento. Para cerrar, me gustó la actitud de dos chavos, aparentemente adoradores, de los de corazón. ¿Por qué? Dijeron, hey, gracias por los comentarios, gracias por avisarme, porque me tomo esto en serio, amo al Señor y de verdad quiero mejorar. Y si estoy haciendo algo malo, quiero cambiar. ¿Qué bueno? ¿No les parece? En los próximos videos vamos a seguir hablando de este tema. Si ustedes tienen algo que aportar, tienen algún comentario, tienen alguna defensa que aportar, por favor escríbanme. Ya saben, en Facebook pueden seguirme como Pablo Rosales Oficial, en Twitter como Pablo Rosales 5 1, en Instagram Pablo Rosales Oficial. Y por favor, si este video les gustó, si les parece que el tema es edificante, denle pulgares arriba, compártanselo a todos los músicos de su iglesia, suscríbanse al canal y de corazón quiero pedirles, no estemos solo para criticar, también para apoyar, también para animar, para orar por los demás y sobre todo, para ser buen ejemplo. ¿Les parece? Nos vemos la otra semana.